A nivel nacional, la Secretaría de Salud Federal está reportando 198 muertos en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. Durante las últimas 24 horas se registraron 198 decesos por COVID-19 en México. En consecuencia, el número total aumentó a 298,359 desde que llegó la pandemia a nuestro país, según refleja el comunicado diario que emite la Secretaría de Salud Federal, que también informa que en este momento la ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 15% y en camas con ventilador subió a 12%. La curva epidémica se ubicó en menos 16% y actualmente hay 17,931 personas que se consideran casos activos estimados por presentar síntomas de coronavirus en los últimos 14 días. México tiene hasta el momento 23 casos de la variante Omicron de COVID-19, así lo confirmó el miércoles el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en la sección El Pulso de la Salud en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esos 23 casos con la variante Omicron, el 70% de ellos no estaban vacunados contra COVID-19, aunque todos presentan síntomas leves y no han requerido ser hospitalizados, dijo López-Gatell. La variante Omicron llegará a la casa de todos nosotros y nos encontraremos en la peor parte de la pandemia, dijo Bill Gates, el famoso multimillonario de la tecnología. Él advirtió que estamos por entrar a la peor parte de la pandemia gracias a la aparición de la variante Omicron del COVID-19 mediante un mensaje en sus redes sociales. Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Gates se volvió famoso por las predicciones que han logrado volverse virales, tal y como sucedió con la predicción sobre la aparición de una pandemia mundial. El multimillonario señala en su mensaje que muchas personas ya se han contagiado con la variante Omicron del COVID-19 y esto provocó que incluso él tenga que cancelar sus planes para salir de vacaciones. Mis amigos cercanos ahora lo tienen y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones, comentó. En tanto, en Europa se están tomando medidas extremas. Alemania limitó el martes a 10 personas las reuniones y fiestas de Nochevieja y prohibió al público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre para frenar el avance de la variante Omicron de COVID-19. No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente, dijo el canciller Olaf Scholz, después de hablar con los líderes de las 16 regiones del país, asegurando que la quinta ola está ya en marcha. Las medidas que rigen incluso para las personas vacunadas y quienes se han recuperado del COVID-19 entran en vigor a partir del 28 de diciembre para todas las reuniones privadas. Para las personas no vacunadas, el límite es de dos invitados, como máximo, dijo Scholz en una conferencia de prensa. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.